Mi nombre es Alberto Lorenzatti, soy presidente de la Federación Argentina de Cardiología y realmente tengo el honor de comoderar esta sesión con el doctor Víctor Páez, presidente de la Sociedad de Cardiología de San Luis. Esta reunión pensada y diseñada como una reunión regional de Cuyo, esta hermosa herramienta virtual nos permite que haya gente quizás de todo el país y de fuera de Argentina viendo esta sesión que realmente es muy interesante, pues está planteada en una controversia que podrá o no tener impacto en nuestra práctica diaria y eso es lo que queremos develar con esta sesión referida al tratamiento conservador versus el tratamiento invasivo en la enfermedad coronaria. Y yo decía que esta herramienta permite que mucha gente se pueda conectar, pero a su vez tiene desventajas. Si esta reunión hubiese sido presencial seguramente estaríamos tomando algún vino mendocino, sanjuanino, pero bueno, vamos a poder disfrutar de una hermosa reunión donde los ponentes son uno mendocino y otro sanjuanino. Así que yo intuyo cierta rivalidad más allá del contenido de la controversia. Doctor Víctor Páez, adelante en la presentación. Muchas gracias, Alberto. Primero que nada, agradecer al laboratorio Balearda que hace posible este webinar. Y bueno, el título es, bueno, la controversia si tendrá impacto en la práctica diaria, los resultados del estudio de isquemia. Los disertantes van el doctor Gustavo Alcala de la Sociedad de Cardiología de San Juan a favor del tratamiento conservador y el doctor Diego Bussanti de la Sociedad de Cardiología de Mendoza a favor del tratamiento invasivo. Así que bueno, sin más que extender, comenzamos cuando quiera el doctor Alcala. Muy bien, muchas gracias a la Federación Argentina de Cardiología por la invitación y es un gusto participar de una actividad en una época difícil y vamos a ligar las dos cosas, el tema con las dificultades con las que nos estamos encontrando. Si se ve ahí la primera diapositiva, este es un estudio de pacientes que nunca antes y yo creo que ni siquiera hoy ninguno de nosotros sometería a un ensayo controlado que le pueda tocar 50% uno u otro de los tratamientos porque tienen más del 50% isquemia severa y de los que quedan, casi el 40% tiene isquemia moderada. Y lo otro interesante es que no conoce el médico a cargo de ese paciente la anatomía por coronariografía de su paciente y el primer resultado que llamó la atención luego de prácticamente cuatro años es que el número de muertos en estos pacientes el más alto riesgo de cualquier estudio hasta la fecha y el más grande el número de participantes supera a todos los estudios sobre esta controversia de si de entrada es imprescindible ser invasivo y hacer coronariografía o no. En un estudio que la mortalidad, ahí lo ven ustedes, fue exactamente igual 145 en la estrategia invasiva y 144 pacientes fallecieron al terminar. Y fue tapa del New York Times el mismo día en que se presentó el 16 de noviembre del año pasado dice que con mucha claridad dos cosas importantes ¿Quién paga el estudio? Algunas preguntas solo se pueden contestar si los fondos son de un gobierno, como en este caso el gobierno norteamericano realizado con fondos federales del gobierno norteamericano los fármacos pueden salvar vidas tan efectivamente como el bypass o el extendo los fármacos que históricamente eran para evitar el dolor ahora se convierten en modificadores del pronóstico de una enfermedad. Y el Wall Street Journal dijo el mismo día que el beneficio de revascularizar después de conocer con angiografía la anatomía coronaria sistemáticamente no tendría beneficio en millones de personas y este es el primer punto que quiero que miremos Bueno, salió también en un diario digital de San Juan en un semanario, el 18 de abril el desafío de tratar de que los pacientes participen de la toma de decisiones y explicar en 1500 caracteres algo tan complicado como este estudio Inmediatamente después se nota que leían esta publicación porque el American College dijo lo mismo en estas épocas de pandemia es tranquilizador saber que podemos postergar hasta que los síntomas justifiquen la coronariografía y lo van a implementar hasta que el virus esté bajo control y eso no está muy claro cuándo va a ocurrir Pero el primer punto es ¿De qué porcentaje de nuestros pacientes estamos hablando? Porque todos los que trabajan en cirugía cardíaca o en angioplastia nos dicen que la mayoría de sus pacientes son agudos y esto solo se llevó a cabo en pacientes estables Esta es una publicación de este año de la revista internacional de medicina alemana que trata de contestar y muestra que en el año 2016 en Alemania el 67% de las coronariografías se llevan a cabo en pacientes con ángor estable y 30% de ellos terminan en angioplastia o sea que estamos hablando por lo menos en Alemania que se manejó muy bien ante el virus de 180.000 angioplastias en ángor estable el mismo número que en angina inestable y el autor se refiere a este 180.000 como un número de pacientes en donde no está claro si es relevante el beneficio pronóstico y en muchos casos el sintomático En esta revista de cirugía torácica y cardiovascular también muestran las cirugías del año 2018 en Alemania que son 34.000 prácticamente 33.999 ustedes ven la muy baja mortalidad con una población muy anciana y si fuera el 26% de los intervenidos como en el isquemia serían 46.800 es claro que los alemanes operan menos pacientes estables aunque no está discriminado por diagnóstico que lo que ocurrió en este estudio que tenía criterios muy estrictos para que un cirujano pudiera participar y los canadienses en el año pasado se fijan que tantos laboratorios de hemodinamia usan la reserva fraccional de flujo que sí se usó en el isquemia pero hacen algo muy interesante y es plantear que hay un grupo de pacientes que no está muy claro si tienen ángor inestable o estable al margen de lo que digan los médicos de cabecera o investigadores ahí ustedes ven un número prácticamente igual de angioplastia en Canadá esto es en la provincia de Ontario en síndromes coronarios agudos y en pacientes estables no es un número tan chico el de los pacientes estables y un número similar no queda claro si estaba estable o inestable y ellos prefieren denominarlo indeterminado porque a veces el paciente figura como inestable pero fue desde su domicilio a realizarse el procedimiento y como ustedes ven el uso de la reserva fraccional de flujo es insignificante hasta el 2015 en Canadá habría que ver en nuestro país este estudio lo que les decía al principio costó mucho reclutar un paciente que alguien se anime a un paciente con isquemia moderada severa compromiso en la mitad de los casos de tres vasos y de la de aproximar en la mitad tuvo que alargar el reclutamiento y se hizo a lo largo de seis años ustedes ven ahí es chiquito pero el instituto del corazón de San Pablo un monstruo de la cardiología sudamericana en seis años solo pudo reclutar 127 pacientes y Argentina participó ahí tienen ustedes los pacientes de Argentina con estas dificultades que estamos hablando en Córdoba el instituto Dami pudo incorporar a 11 pacientes la fundación Favaloro 10 y luego dos y un paciente el resto de las instituciones entonces el primer punto es muchos pacientes tienen ángor estable de los que se realizan coronariografía y angioplastia o cirugía muchos y muy pocos pudieron entrar a este estudio por el alto riesgo que exigía el protocolo para ingresar y les voy a mostrar un solo subgrupo angiográfico que si ustedes leen el título peor evolución en los pacientes que tienen casi tronco podríamos decir Sripal Bangalore uno de los investigadores de la Universidad de Nueva York de este estudio presenta estos resultados hemos hablado hace muy poco el primero de junio en los que por la tomografía multicorte tenían más de 25 y menos de 49% de obstrucción de tronco que por supuesto eran mucho peores que el resto de los participantes y eran el 26% de los que se hicieron tomografía fíjense el compromiso de la descendiente anterior proximal cuántos tenían tres vasos y muchos tuvieron que ir a bypass y sin embargo por más que el título da que pensar si tienen más riesgo que los que no tienen casi tronco pero con tratamiento médico o con tratamiento conservador que no es conservador si uno pone el LDL en los valores que ellos lo pusieron o ponen a la presión arterial en 120-80 como ocurrió con muchos de los pacientes no hay diferencia en pacientes con casi tronco y muchos de ellos tres vasos y el Washington Post se pregunta entonces que para qué hacemos pruebas de vocación de isquemia en pacientes que tienen ningún síntoma o pocos y se podrían beneficiar con medicación para qué hacemos esto el que escribe esto es Harlan Kramhorst que es investigador de la Universidad de Yale que justamente su foco de la investigación es cómo llevarle a los pacientes lo más rápido posible los resultados de la investigación para mejorar la salud y dice lo que conversábamos antes de empezar o en la primera diapositiva ahora las bicicletas ergométricas y las cintas deslizantes se han quedado bastante quietas y calladas y todo el sistema se tiene que adaptar a esta nueva realidad y él se pregunta teniendo en cuenta que llevamos algunos meses y que tenemos que evitarlo lo que no es imprescindible con la publicación en el mes de abril de los resultados de este estudio ¿quiénes serán los pacientes a los que les habían pedido una prueba evocadora de isquemia y ahora se la tienen que hacer? una vez que se ha publicado en una prestigiosísima revista este estudio y él pone en Twitter eso sugería en el Washington Post que no todos los pacientes que reprogramaron o le sugirieron postergar un procedimiento evocador de isquemia se lo tienen que hacer mientras se presentaba el estudio en noviembre hubieron 2000 tweets de 100 cardiólogos de primer nivel lo que muestra que la discusión se está saliendo de los debates científicos y está entrando en los medios masivos y en las redes sociales y no podemos desconocer que en 1990 cuando fui a mi primer congreso FAC o cuando fui al último esta es la imagen en el lugar donde nacieron el inventor del bypass y el que diseñó el STEM Favaloro y Palmas y eso hace que los argentinos tengamos este es un investigador también de Yale como Crancol que fíjense que en el año 2000 hace la pregunta que tenemos que hacernos todos qué es lo que piensa nuestro paciente que es el convidado de piedra en muchas tomas de decisiones de cuáles son los riesgos y los beneficios de una angioplastia coronaria la mayoría de los pacientes angioplastia de un vaso todos eran estables el 75% se hacía la angioplastia porque quería evitar un futuro infarto un número similar quería prolongar su vida con este procedimiento la mitad no conocía ninguna complicación menos de la mitad sabía que podía parecer restenosis y todos tenían educación universitaria y muchos secundarios unos años más tarde en el 2008 ahora ya no son 50 pacientes son 350 y vuelven a hacer la misma pregunta ¿qué le pasa al paciente por la cabeza? lo mismo la angioplastia se la hace porque no se quiere infartar aunque eso no se lo va a modificar y no se quiere morir el 42% pensó que ese procedimiento le salvó la vida uno de cada tres creyó que era una emergencia y unos pocos sabían la verdad al 70% no se le ofreció ningún otro tratamiento al 20% tratamiento médico al 13% va a ir y esto es una publicación del año 2002 en una revista que ni siquiera leemos mucho los cardiólogos que es Chester y hace algo muy interesante las barras son las opiniones de 80 médicos y las líneas negras la dispersión de todas las publicaciones sobre sobrevida en pacientes con dos vasos y ángor estable si le hacemos tratamiento médico fíjense como las opiniones de la mayoría subestima el pronóstico la sobrevida de esos pacientes con dos vasos 62% la subestima a cinco años 80% a siete y 70% a once la mayoría de los médicos subestimábamos en ese momento aquí tienen tres vasos lo mismo subestimamos la sobrevida publicada en ese momento con tratamiento médico y tenemos un excesivo optimismo algunas de las opiniones supusieron 60% de sobrevida a once años con bypass versus tratamiento médico pasa lo mismo con dos vasos hay un optimismo menor pero optimismo excesivo en cómo le va a ir en contra de tratamiento médico si se opera y fíjense que nadie tiene dudas en la pulseada entre angioplastia o cirugía y ahí las columnas son mucho más chicas y se ajustan mucho más a la publicación en conclusión la mayoría somos pesimistas con el tratamiento médico de nuestros pacientes estables y una minoría que no es tan insignificante un 40% sobrevalúa cómo le va a ir con bypass pero qué opina el que deriva al paciente porque la mayoría de los que estamos escuchando hoy no hacemos cirugía o angioplastia teóricamente decidimos junto con el paciente esto es una publicación del año 2010 y se preguntó eso fíjense cómo aquí el paciente en la mayoría de los casos como vimos antes año 2010 se hace la angioplastia para vivir más para no infartarse aunque su hemodinamista tiene claro que no es por eso que lo va a geoplastiar el número es muy bajo 8 o 9 de los cardiólogos intervencionistas suponía que iba a reducir la mortalidad o el infarto y donde coinciden médico y paciente es que va a reducir el ángel pero el médico derivador opina lo mismo que el que va a realizar la angioplastia sabe en una abrumadora mayoría que no le va a alargar la vida entonces ¿quién tiene la culpa de este divorcio entre lo que va a pasar y lo que el paciente cree que va a pasar? esto es del año 2020 lo publican en una revista de enfermería que hace el consentimiento informado antes de la angioplastia y les anticipo desde ya que los números son peores el 60% de los pacientes sometidos a ángel estable cree que le van a curar la enfermedad el 95% piensa que le van a reducir el infarto en Inglaterra y el 91% cree que le van a alargar la sobrevida y ustedes tienen al lado en celeste el número que el cardiólogo opina de lo mismo entonces evidentemente tenemos un gran problema y los que estudien la historia actual la historia de la medicina actual le van a hacer caso a este cardiólogo norteamericano que dice que el estudio cambia el estándar ético para discutir el tratamiento con nuestro paciente esto es de la clínica Mayo en Rochester Minnesota una publicación del año 2012 que da una herramienta pone de ejemplo una enfermera que cuando sube las escaleras trotando tiene dolor de pecho ergometría positiva cine coronariografía ahí ustedes tienen 70% de obstrucción de dos arterias descendente anterior y derecha aproximada entonces le dan esto para la toma de decisión compartida fíjense que dice no hay posibilidades de que poniéndote dos stents cambie tu riesgo de infarto ni de mortalidad así que vamos por el dolor de pecho ustedes ahí tienen debajo angioplastia más tratamiento médico cuantos mejoran en el color más subido de tono con el paso del tiempo y arriba quienes se sienten mejor de su ángor con medicación la enfermera luego de discutir con su médico de cabecera algunas ideas que ella tenía y que evidentemente no eran ciertas decide darle una oportunidad a la medicación esta toma de decisión compartida necesita una herramienta que seguramente se va a producir con el estudio de isquemia que le permita al paciente decidir y ya se ha hecho un estudio también del grupo de la clínica mayo donde le muestran de manera gráfica ya sea a un jeque árabe que viene a la clínica mayo o a una persona con primaria completa que va a entender qué porcentaje no tiene angor a la semana a los seis meses o al año esto es del estudio CARAGE y fíjense como con claridad le dice no va a haber diferencia en el infarto ni en la muerte y ahí ustedes tienen en naranja el número de pacientes que con STEN anda mejor que con medicación ese es el número que no tiene angor comparado con tratamiento médico ahora esto se va a actualizar y da dos informaciones muy importantes una arriba a la izquierda los que van a tener sangrado que son muy pocos o un infarto muerte o ACV con la angioplasty y debajo los que con el tratamiento del primer año de doble o triple antiagregación van a tener el riesgo de un sangrado importante y a la derecha quienes van a necesitar un procedimiento entre los que elijan de entrada medicación que son 14 y debajo quienes van a necesitar un nuevo procedimiento de revascularización entre los que no este creo que es el desafío y les digo lo último los médicos cirujanos para participar en el estudio isquemia tenían que tener 125 cirugías a su centro por año en los últimos tres años y más de 300 cirugías a corazón abierto con menos de 3% de mortalidad en los bypass aislados y menos de 2 en las cirugías de revascularización con bypass electivas 75 cirugías de bypass por año en los últimos tres el cirujano y más de 750 en su carrera entonces claramente estamos hablando por supuesto que no es tan fácil comparar cómo le irá a nuestros pacientes con tratamiento médico pero quiero recalcar que la tasa de complicaciones en este estudio fue realmente asombrosamente baja y creo que el desafío principal es cómo le llevamos esta información a nuestros pacientes por supuesto este seguimiento va a continuar pero cuántos de nuestros pacientes piensan en un horizonte de más de cuatro años para tomar una decisión esto fue del estudio órbita que voy a decir una sola cosa muestra el efecto placebo de hacerse un cateterismo y que a uno le digan que le hicieron una angioplastia me llamó la atención que ese es el título en inglés pero yo terminaría con el título de la misma periodista cuando lo tradujeron al castellano si te recomiendan un estén por lo menos pensalo dos veces muchísimas gracias bueno muchas gracias doctor Alcalá excelente defensa del tratamiento conservador después veremos a la hora de las discusiones vamos a pasar ahora a la presentación del doctor Diego Buzanti de Mendoza quien le toca defender el tratamiento invasivo adelante por favor bueno muchísimas gracias este como me dijo Gustavo por haberme invitado a participar de este debate creo que es bastante interesante la discusión hace un par de semanas nos tocó también charlar sobre las guías prácticas clínicas publicadas en el año 2019 justamente en esta historia del síndrome coronario crónico que bueno estuvo interesante para no redundar en muchos temas y le agradezco a Gustavo la presentación porque la idea de mi presentación me habían pedido meterle un poquito de pimienta y como hemodinamista generar algún tipo de debate así que bueno mi único conflicto de interés en esto es que soy hemodinamista así que evidentemente voy a tratar de defenderlo el intervencionismo en esta movida así que desde ya Gustavo no estoy de acuerdo con nada de lo que dijiste este no por supuesto que no si no sabía lo que ibas a presentar es solo un chiste pero me parecía interesante hacer una charla desestructurada y práctica y basada en lo que nosotros vimos todos los días y en nuestra realidad y en nuestra región que creo que no es poca cosa entonces me pareció poner esto que es lo que nos pasa a nosotros en hemoinamia en la sala de hemoinamia que recibimos nosotros día a día fíjense en uno de los solicitudes dice solicito cine coronario grafía y angioplastia directamente y el diagnóstico dice si alcanzan a leer se los digo ángor crónico estable cámara gama con isquemia y en el otro pedido dice cine coronario grafía y revascularización esto es lo que nosotros recibimos todos los días y esta es la responsabilidad del cardiólogo clínico cuando envía a un paciente que supuestamente está perfectamente bien estudiado y está pidiendo una cine coronario grafía nosotros sabemos muy bien que pedir una cine coronario grafía como pedir cualquier estudio clínico tiene o debería tener que se ratifica mucho en las guías de prácticas clínicas del 2019 una buena evaluación pre-test es decir yo no pido una cine coronario grafía para no encontrar lesiones seguramente pido para encontrar lesiones y estoy también convencido que no es el mejor método de pedir para estadificar perfil arteriosclerótico de un paciente y otras cosas ¿no es cierto? ahora fíjense lo que dice abajo a miles de pacientes se les está sometiendo procedimientos innecesarios como dijo Gustavo en todas las publicaciones que él presentó y desde podría decirle el cura el vari 2D y el mismo isquemia que en esa cronología vendría a ser el estudio más importante no solamente por la selección de pacientes por el número y por el impactante nivel de resultados sale esta frase que la he copiado y pegado de varias críticas a los estudios ¿no es cierto? yo creo que está esto muy lejos de la realidad y esto va desde el solo hecho de que la cardiología clínica piensa que revascularizar a un paciente debe ser por cirugía o intervencionismo si bien voy a ahondar más en intervencionismo solamente poner un stem y eso como les digo está muy lejos de la realidad pero yendo sigamos con la cronología supongamos el primer pedido el primer pedido era un paciente de 55 años hipertenso dislipémico tabaquista un paciente con ángor crónico estable clase funcional 2 venía estudiado con una prueba de perfusión miocárdica una cámara gama con isquemia un ecocardiograma con una fracción de dirección del 70% y una motilidad conservada y más allá de los detalles de la cámara gama y el resto del eco a manera ejemplificativa yo les podría decir o podríamos decir en general que según estos trabajos cuatro trabajos pivot que les nombré el cura el bari 2D el isquemia e incluso la guía de prácticas clínicas podríamos decir que a este paciente uno le daría una mejor alternativa al tratamiento médico trataría de hablar con él para decirle que con tratamiento médico seguramente va a mejorarse su sintomatología que seguramente como dicen las guías de prácticas clínicas y estamos totalmente de acuerdo cambiar el hábito de vida genera beneficios totalmente reales así que uno podría perfectamente y nadie le va a decir nada porque las guías de prácticas clínicas dicen un poco eso el isquemia dice un poco eso para qué voy a intervenir o ni siquiera hacer un cateterismo a este paciente si no lo voy a intervenir porque yo con tratamiento médico van a dar bien por supuesto que como dinamista lo estudié igual y bueno esta es la imagen de este paciente por supuesto que de las predicciones elegí la más espantosa y pueden observar que tiene la arteria descendente anterior que si bien se ve una falta de solución continua en el segmento medio en bifurcación un Medina 1,0,0 en forma dinámica uno podía observar que tenía un pasaje de apenas un 1% entonces estaba tapado un 99,99% también podemos discutir que quizás la derecha le daba algo de circulación colateral y al margen ese aneurisma terrible en la bifurcación que es un hallazgo totalmente atípico y poco tiene que ver con lo que uno ve habitualmente pero hay que tener ganas de mandar a la casa a un paciente de 55 años que dicho sea de paso este paciente era chofer del colectivo mandarlo a la casa con un ángor crónico estable con este tipo de lesión según el isquimete yo coincido con esto quien me diga que se quedaba tranquilo con esta imagen ahora vamos a destacar algo que lo voy a decir varias veces reconozcamos que todos los trabajos era mentira que no sabían la anatomía o sea todos le hicieron tomografía multicorte entonces ya partamos de la base que es un trabajo con un sesgo muy importante que todos los pacientes fueron tabulados con tomografía multicorte es decir que había una clara anatomía antes de ir a tratamiento médico óptimo o tratamiento médico óptico más revascularización entonces ahí es donde nosotros nos transformamos en Hemo Avengers y tenemos que tratar de solucionar las cosas si me generan en la imagen quién es el jefe del servicio y quién es el fellow es un chiste local pero bueno ese es otro tema entonces ¿qué fue lo que hicimos? y lo que había que hacer hicimos angioplastia la arteria descendente anterior con un estén liberador de droga que conocemos su beneficio y por supuesto hicimos una embolización con coils de liberación controlada a la neurisma ninguno de nosotros hubiera querido mandar a este paciente con tratamiento médico óptimo por supuesto fue también con tratamiento médico óptimo pero este paciente había que tratarlo entonces algunas preguntas ¿quiénes son los que solicitan las coronarias grafías? son los cardiólogos yo creo que la discusión y la interpretación de estos trabajos es de responsabilidad cardiológica todos nos enseñaron la evaluación pre-test y la probabilidad clínica de enfermedad coronaria y creo que lo voy a repetir varias veces tiene que ver con la individualizar a los pacientes es decir no podemos meter a todos los pacientes con síndrome coronario crónico y creer que a todos les va a ir bien algunos hay que estudiarlos y otros no la enqueografía coronaria es un estudio limitado en muchas situaciones que una observación personal con el tiempo el advenimiento de la tomografía multicorte y otras cosas hay que entender que tiene casi un valor de screening el cateterismo cardíaco hoy el laboratorio de hemodinamismo cuenta con un montón de otras cosas y los hemodinamistas estamos muy lejos y los cirujanos también de ofrecer revascularización y poner simplemente estén por lo menos en nuestro laboratorio tenemos FFR lo podemos utilizar por supuesto después hablaremos de la realidad local país etcétera tenemos tomografía multicorte y podemos hacer otro tipo de evaluación tenemos OCT etcétera hay un montón de herramientas donde justamente el intervencionismo ha ido de la anatomía clásica al estudio funcional de las lesiones al estudio histopatológico de la inicio de la histología virtual de las lesiones y poder tomar conducta los estudios publicados son estudios diseñados para hablar de tratamiento endovascular de cirugía no fueron diseñados el isquemia no fue un estudio que habla del beneficio de la revascularización quirúrgica o endovascular y las guías prácticas clínicas son estos son guías son nos tendrían que dar las herramientas para hacer un análisis premorizado de las personas y realmente intervenir a quien corresponde y a quien no así que yo creo que hay que tener mucho ojo con lo que se está publicando entonces creo que el análisis clínico la discusión entre los colegas y los estudios complementarios deberían aún más afinar la puntería de ver a quién intervenimos y quién no entonces estos son los trabajos en los que quedamos en que vamos a discutir este cura varí 2D por último el isquema y las guías prácticas clínicas que van todo en la misma línea del paciente con síndrome coronario crónico nadie va a discutir del beneficio de la revascularización en el paciente agudo creo que hoy eso está fuera de discusión pero cuando uno analiza todas estas diapositivas y empieza a estudiar y al leer aparece esta diapositiva de arriba donde está la angioplastia y el corazón roto como si fuera un prejuicio un perjuicio angioplastiar a alguien o revascularizar algo y creo que el concepto de pensar que hay que revascularizar menos es totalmente equivocado y lo explico porque todos estos trabajos tuvieron varios sesgos entre ellos la elitorización todos sabían la anatomía y especialmente la isquemia la isquemia a todos se le hizo una tomografía multicorte y lo voy a decir más adelante dejaron afuera los pacientes que tenían lesión del tronco al 50% por tomografía multicorte ahora está bien ustedes todos hacen tomografía multicorte a los pacientes con síndrome coronario crónico creo que no ahora a los que le hacen tomografía multicorte y les dice que tiene un 40% ¿lo mandan a la casa con esa tomografía multicorte con una lesión del 40%? independientemente del tratamiento médico óptimo que por supuesto no lo voy a discutir entre los criterios de inclusión no se requería un umbral mínimo de isquemia miocárdica y esto creo que no es serio y solo se utilizaron estén recubiertos en el caso de los primeros dos estudios en un número muy pequeño y tampoco creo que para discutir el beneficio de revascularizar a una persona con un estén liberador de fármaco entonces creo que la idea principal de la isquemia es el tratamiento médico más potente en pacientes con síndrome coronario crónico que ha demostrado modificar la evolución natural de la enfermedad sin ningún lugar a dudas y eso no lo voy a discutir yo como intervencionista todo lo contrario incluso nosotros peleamos para que un paciente que se va a revascularizar esté con tratamiento médico óptimo porque a ninguno de nosotros nos gusta que se nos restenose un estén y menos que se trombose entonces conceptos importantes de tener en cuenta es la reducción en la progresión de la arteriosclerosis la prevención de los eventos aterotrombóticos y por supuesto la rebajulación coronaria desempeñando un fundamental papel como tratamiento complementario y creo que esto hay que reconocerlo entonces el tratamiento médico más potente en pacientes con síndrome coronario crónico ha demostrado una mejora en la evolución de la enfermedad beneficio de la revascularización sistemática no sé si se entiende lo que dice ahí pero ¿quién piensa en la revascularización sistemática? le voy a dar un planteo diferente paciente con síndrome coronario crónico famoso triage de multicorte o tomografía o cateterismo lesión de múltiples vasos paciente que se decide por vascular team hard team o como quieran llamar que se le va a hacer una revascularización con cirugía para hacer una revascularización completa ¿qué es hoy revascularizar en forma completa un paciente? ¿por qué revascularizamos en forma completa? ¿cuántos pacientes los que revascularizamos en forma completa no teníamos que revascularizarlo? eso ya nos enseñó el FFR con el frame con todos los estudios y lo estamos pudiendo ver todos los días con nuestra práctica entonces recuerden que el 50% de los eventos calculados para el objetivo primario fue modificado en este estudio recuerden que fue del 2018 perdón del 2012 al 2017 no le daban los números y tuvieron que hacer y ampliar el endpoint primario porque los números no les daban debían demostrarse la anatomía de estos pacientes con tomografía multicorte antes de la leuterización y hacer evaluación de isquemia que iba desde una perfusión miocárdica una resonancia y una ergometría entonces el primer punto creo que no es deseable al realizar un tipo de estudio y el segundo poco frecuente en nuestro medio y más aún con un 50% de obstrucción por tomografía multicorte por favor nosotros sabemos lo que ve la tomografía multicorte en un paciente con un score de calcio alto con síndrome coronario crónico ustedes cuando y lo vuelvo a repetir cuando ven a un paciente con una tomografía multicorte una lesión del 40% no voy a hacer el 50% del 30% si quieren en el tronco y una lesión del 40% en la arteria descendente anterior proximal y una lesión del 60% o que le informan como placa blanda o dura o que el calcio no les permite valorar hacen tratamiento médico óptimo y lo mandan a la casa al paciente bueno no es un estudio de revascularización versus no revascularización si el 80% de los que fueron a la rama invasiva se les hizo anquioplastia y el 23% de los que se hizo tratamiento médico sufrió crossover y terminó revascularizado no fue que a todos les fue bien el 23% por alguna razón que después lo discutiremos terminó en angioplastia tampoco es un estudio de intervencionismo ya que el 74% se le hizo angioplastia y el 26% se le hizo cirugía de revascularización es decir perdón cirugía cardíaca así que uno de cinco de los intervenidos no se revascularizaron y uno de cuatro medicados se revascularizaron entonces puntos a tener en cuenta porque por ahí hemos hablado muy arriba del isquemia trial pero algunos puntitos era que la edad media era 64 años el 23% eran mujeres lo cual fue muy cuestionado porque el número de mujeres fue bajo la fracción de inyección media era el 60% es decir estaban bárbaros el 75% de los casos se realizó test de isquemia con imagen y un 25% con ergometría bueno ustedes como cardíolo después díganme cómo evalúan la isquemia el 54% tenía isquemia grave 33% moderada 12% ligera y 1% no interpretable que fue ese porcentaje que Gustavo mostró en una de las diapositivas este análisis de severidad de los pacientes se hizo en un core lab a través de los análisis de isquemias previos de la rama terapéutica se revascularizó el 80% el 74% mediante angioplastia y el resto mediante cirugía de bypass o de rejuvención quirúrgica y de los pacientes no revascularizados dos tercios a ver escuchen dos tercios no tenían enfermedad coronaria por supuesto que les va bien eso y un tercio presentaban enfermedad coronaria extensa no revascularizados y no tenían nada entonces una hubo una mayor tasa de eventos en los primeros en la rama invasiva en la primera etapa y después se revirtió lógicamente a nivel a favor de la rama invasiva y en cuanto al infarto de miocardio el espontáneo se redujo en la rama invasiva y este no es un punto menor infarto espontáneo hablamos infarto espontáneo hablamos infarto mientras que el periprocedimiento fue mayor en la rama invasiva lógico porque se le hizo un intervencionismo pero sabemos que comparando un valor con el otro no tuvo la significancia comparado a un infarto espontáneo entonces algunas cosas a destacar fueron que la estrategia conservadora generó menor riesgo de infarto periprocedimiento y de hospitalización por insuficiencia cardíaca mientras que la estrategia de reavascularización conlleva un menor riesgo de padecer infarto de miocardio espontáneo u hospitalización por angina inestable y presenta el innegable beneficio sintomático y mejora la calidad de vida que tengamos en cuenta que ninguno de estos estudios ha sido considerado como un punto duro sino blando y creo que no sé ustedes pero como hemoinamístanos y la calidad de vida de los pacientes nos interesa bastante entonces nosotros tenemos posibilidades de darnos el gusto y la seguridad de diferir algún tipo de lesiones cuando tenemos una reavascularización guiada por FFR o evaluar mejor dicho lesiones por FFR incluso en la arteria descendente anterior cuando esto nos da menos de 080 más de 080 perdón lo viene diciendo todos los trabajos de FFR apoyan esto el DIFER el FEIM 1, 2, 3 etc pero les voy a contar algo interesante a través de esta publicación este fue un trabajo un gran registro multicéntrico la vida real publicado hace muy poquito un poco después de la guía de prácticas clínicas que responde a algunas cosas que yo me pregunto que es ¿cómo evaluarían lesiones no vistas en este proceso ustedes? después lo charlamos pero si nosotros hicieron este estudio fue un estudio de 1.263 pacientes que en síntesis le hicieron angioplastia según el resultado de la reserva fraccional de flujo y un porcentaje fue diferido es decir aquellos que la reserva fraccional de flujo les dio más de 0.80 estos fueron 0.42% y la causa y esto del 0.42% tuvieron eventos ¿qué pasó? fíjense que de los que tuvieron eventos fue inversamente proporcional al FFR es decir cuanto menor fuese el valor de la medición mayor el riesgo de evento a dos años para que se den una idea cuando ustedes le hacen un FFR para el que no lo sepa pero cuando hacemos un FFR a un paciente para evaluar X lesión y nos da más de 0.80 los beneficios del FFR han demostrado que uno podría diferir y no tratar esa arteria porque no le va mejor haciendo angioplastia ahora de los que hicieron eventos tuvieron más eventos los que estuvieron más cerca del 0.95% en este caso que del 0.81% simplemente concluyó el trabajo en que a este grupo había que hacerle un seguimiento más estrecho entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de lo que dice en la práctica clínica que la arteriosclerosis es dinámica es que haya evolución de la placa y que haya vulnerabilidad de la placa que nosotros no podemos evaluar entonces hablamos del fenómeno dinámico entonces yo me pregunto si sabemos que la arteriosclerosis es evolutiva ¿por qué no tratarla? y más cuando vemos una lesión significativa ahora resulta que tener una anatomía significativa no es tan significativa bueno lo charlamos entonces yo creo que la evaluación e indicación terapéutica debe ser individual en cada uno de los pacientes creo que la evidencia nos dice que debemos tratar en forma óptima y enérgica a los pacientes con síndrome coronario crónico creo que la carga arteriosclerótica es la que marca pronóstico estimados colegas yo hago revascularización vascular periférica muchísimo es una de las grandes cosas que hago y el paciente que tiene ángor crónico estable pero si a eso le sumamos enfermedad vascular periférica y a eso le sumamos enfermedad carotida no es lo mismo que un paciente que solamente tiene lesión coronaria un paciente que tiene clavificación intermitente grado avanzado Rutherford 4 que tiene una úlcera o que sufre dolor es un paciente inflamado que tiene más riesgo que un paciente que no tiene una enfermedad pan vascular que la revascularización sistemática debe ser contraindicada nadie está a favor de esto que realizar una angioplastia con stent debe ser una herramienta más de la necesaria para obtener una excelente revascularización hoy en el laboratorio de hemodinamia hay muchas herramientas y que la calidad de vida debe ser nuestra prioridad muchas gracias bueno excelente Diego realmente felicitaciones al igual que con Gustavo pero acá hubo un crossover evidente un hemodinamista hablando de tratar la aterosclerosis sinceramente estoy más feliz esta noche Gustavo y el que habla venimos estamos en el mundo de la prevención cardiovascular así que por lo menos yo feliz y feliz por esta controversia la verdad muy linda no sé si Víctor querés introducir a los panelistas para que hagan sus comentarios y tenemos muchas preguntas en el chat también si se pueden contestar perfecto bueno los panelistas el doctor el doctor Gustavo Fares de la Sociedad de Cardiología de San Luis secretario del Cardiólogo en Formación de FAC y el doctor Mauro de la Sociedad de Cardiología de la Atual bueno hay varias preguntas por un lado veo definido si realmente el paciente con síndrome coronario crónico es un paciente de talio o crónico también preguntar en base a los resultados del estudio de isquemia el lugar y más teniendo en cuenta Sudamérica y Argentina y la gran diferencia a nivel de todo el país del lugar y el papel que ocupa el ecoestrés así que bueno le doy punto de partida bueno en el panel también ha habido una buena diferenciación el Daniel es uno de los mejores hemodinamistas de acá de la región Cuyo y bueno yo quería el estudio de isquemia me parece que es un estudio fantástico para el cardiólogo clínico primero porque nos ha dicho que independientemente de la decisión que tomemos la mortalidad va a ser la misma y nos va a permitir elegir en cada paciente en particular que podamos hacer recordemos dos cosas primero como bien decía Gusanti Diego se le hizo un ataque previa y se descartó el paciente con tronco más de 50 y también se descartó lo que tenía fracción de discusión de menor de 35% eso cualquier prueba la lesión de tronco más de 50 una ergometría la va a detectar si no tenemos tan multicorte aunque hagamos la T evocadora y quemia vamos a detectar la lesión de tronco y no va a dar de alto riesgo esa no se nos va a escapar otra se nos puede escapar lo bueno que tenemos también este estudio yo quiero remarcar dos cosas no es el mundo real nuestro al que nosotros discutimos los cambios clínicos que pasa en el mundo real hay una ergometría positiva alta carga ya le piden un canteterismo y ya salió con un estén puesto y son pacientes de bajo riesgo estamos poniendo estén a pacientes que solamente tienen una T de isquemia positiva eso es más de la mitad de los casos en los pacientes de alto riesgo la película que yo veía venía viendo es hacemos un T evocador yo hago ecoestrés fundamentalmente con ejercicio me da positivo más de tres segmentos es de alto riesgo le piden una similiconografía lo dilatamos le hacemos otro ecoestrés de control no tiene más trastornos de motilidad y eso es un éxito pero resulta que el estudio de chemia nos dijo y el estudio de órbita también nos dijo por más que le hagamos un ecoestrés y le mejoremos la motilidad se va a morir igual que el que no se le hizo nada mortalidad total por lo cual a mí me gusta este estudio porque nos dice primero si le queme de alto riesgo o riesgo moderado la motilidad es la misma lo de bajo riesgo no lo toquemos no le pongamos no le pidamos cateterismo porque ya nos va a dar ganas de destapar todo lo que veamos y segundo hagamos en el paciente en particular con alto riesgo determinados pacientes en esos pacientes vamos a decir si tratamiento invasivo o conservador yo en mi práctica diaria dice yo le pido únicamente cateterismo al que yo creo que se tiene que revascularizar por eso a veces al doctor Boussanti va a dar el pedido cine coronario y eventual angioplastia porque el clínico decidió pedir un cateterismo para resolver una obstrucción no le pedimos un cateterismo para ver que tiene porque el test evocador claramente nos dijo que no va a ser intentos rico no sé si Daniel opinas lo mismo si se me ocurren varias consideraciones volviendo un poco al tema del título de esta controversia yo creo que la respuesta es no y es no porque me parece que cualquier estudio de intervención realizado en pacientes ahí no coincido con Gustavo Alcalá porque para mí estos pacientes eran de bajo riesgo porque son pacientes que tenían una media de 60% de fracción de eyección como ya se dijo estaba descartada la lesión de tronco y la lesión proximal de DA entonces yo creo que cualquier estudio de intervención en esa población no va a dar mucho a favor de la intervención menos digamos a corto plazo en el largo plazo como este estudio también lo demostró probablemente sí es decir a los pacientes que tienen buena fracción de eyección y que tienen un cuadro estable en general les va bien con cualquier cosa que uno haga esa es la la primera la primera impresión que tengo volviendo al título del estudio me parece que llamar isquemia a un estudio que lo primero que hizo fue excluir digamos no fue un criterio de inclusión en la angina de pecho eso es algo que me llamó la atención 35% de los pacientes eran asintomáticos entonces si uno parte de esas consideraciones bueno es muy difícil demostrar beneficio de una intervención en el corto o mediano plazo entonces creo que nuestra práctica diaria es muy distinta a la población que evaluamos el isquemia dejó afuera los pacientes que habían sido operados en el último año dejó afuera cualquier intervención coronaria en el último año dejó afuera pacientes con baja fracción de eyección y la verdad es que no son los pacientes que nos encontramos en el día a día posiblemente en eso tuvo que ver la baja tasa de inclusión que bien mostró gustavo que tuvieron centros de alto volumen tanto acá en argentina como en otras partes del mundo cierto y eso hizo también que el estudio se prolongara que no daba la tasa de vento se estudió un par de años más de la misma manera que se bajaron algunos criterios los criterios de isquemia por cámara gama el criterio de severidad inicial que creo que era de un 10% del monto isquémico en el ventrículo izquierdo se tuvo que bajar al 5% para que fueran incluidos más pacientes entonces cuando cualquier ensayo se troquela de cierta manera la población a analizar a mediano y largo plazo yo creo que bueno que los resultados después no pueden ser definitorios y fíjense que a 6-7 años de este estudio seguimos más o menos al menos yo con las mismas con las mismas incertidumbres cierto si miramos para atrás el cura más o menos dijo lo mismo está bien con otras variantes cierto pero también entonces es hermoso poner un titular en un periódico que diga la angioplastia coronaria no mejora la expectativa de vida de los pacientes ahí nuevamente si miramos los resultados del isquemia en un aspecto que hasta ahora no consideramos que es la calidad de vida de los pacientes la calidad de vida de los pacientes al final del estudio claramente se modificó a favor de la intervención hay varios varios protocolos que se usaron de calidad de vida y de angina no sé cuál se usó en este estudio puntualmente creo que fue el de Seattle pero eso también estuvo a favor de Seattle entonces me parece que estas son todas cosas que tenemos que tener en cuenta y creo que el mensaje que nos deja el isquemia para el cardiólogo clínico no es un mensaje único no es un mensaje categórico siempre es difícil trasladar los resultados de un mensaje clínico a la práctica a la práctica diaria y al paciente individual es muy difícil hacer encajar a nuestros pacientes en los resultados de un trial de estas características pero me parece como una cosa así un aspecto muy positivo que este estudio nos indica y es lo de conversar con nuestros pacientes sobre qué es lo que quieren eso muy bien lo mencionó Gustavo y coincido con él en eso yo creo que es un aspecto que muchas cosas nos está faltando él demostró de manera contundente la falta de información que hay cierto la gran falta de información que hay hacia el paciente sobre qué es lo que tiene qué es lo que espera cuál es su pronóstico y cuál es su expectativa de calidad de vida a futuro a veces se le siembra al paciente el concepto de que si no se hace una angioplastia o no se hace una intervención se muere y sabemos categóricamente que eso no siempre es así y sobre todo en los cuadros estables cierto si un paciente llegó caminando hacerse una coronariografía yo le encuentro las lesiones que mostró Diego en ese estudio y le digo señor si usted no se hace una angioplastia o se opera mañana usted se muere yo creo que le estoy mintiendo categóricamente porque si ese paciente vino con un cuadro estable y caminando y ha estado así durante los últimos seis meses nada indica que en los próximos seis meses ese paciente con un tratamiento médico mejorado se vaya a morir después discutiremos si necesita la intervención y todas sus perspectivas a largo plazo pero me parece que esa consideración sobre qué es lo que el paciente quiere pero qué es lo que el paciente quiere basado en información concreta que le demos me parece que es algo que como médico o sea no solo como cardiólogo no podemos obviar bueno muchas gracias Daniel le contamos a la audiencia que hay muchísimas preguntas y hay comentarios de panelistas que están en la audiencia de lujo yo voy a le voy a pedir después a Víctor que lea algunas preguntas que haga a los disertantes y a los panelistas alguna de estas preguntas yo voy a leer algunas algunas opiniones por ejemplo Eduardo Perna nos dice Eduardo Perna nos dice uy se me fue porque aquí entraron muchas de golpe perdón ahí volvemos a Eduardo Perna aquí nos dice que podríamos pensar que este estudio demuestra que la decisión sistemática de rebajo debe dejar lugar a la decisión individualizada basada en numerosos datos incluyendo la anatomía que piensan ustedes un poco creo que Diego lo planteó de ese modo también ¿no? ¿verdad? Sí no sé si lo puedo comentar Sí 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 es lo que traté de transmitir creo que coincido con con Daniel que más allá de lo que uno decida si decide revascularizar o no a un paciente el concepto es todo ¿no es cierto? es decir es el tratamiento médico y dejar claro que que esto es un coadjuvante es decir la intervención coronaria va en favor al a lo otro que también uno tenga que hacer o sea no es exclusivamente poner un stent que está muy lejos de lo que hoy estamos haciendo los hemodinamistas y eso creo que es el concepto que hay que transmitir a la cardiología clínica que hay que hacer una individualización nosotros cuando hacemos un angioplasti hoy por hoy por lo menos creo que Anilson va a coincidir no es que entrar y poner un stent es hacer un análisis permonizado de cómo le va a ir en el futuro a este paciente individualizarlo no es lo mismo un paciente de 55 años con ángor crónico estable y una lesión de un 80% en la ADA que un paciente de 85 años con ángor crónico estable que está sentado en su casa todo el día con la misma lesión yo creo que son dos dimensiones diferentes dos discusiones diferentes y el impacto en esa persona diferente una persona de 55 años que camina un poco y empieza a sentir dolor de pecho igual calidad de vida hay que hacerle entender que no le va a pasar nada seguramente no le pase nada pero creo que el punto de calidad de vida en esta persona es muy importante vos mencionaste perdón perdón Diego vos mencionaste hoy el intervencionismo periférico y en eso vas a coincidir conmigo nosotros todos los días vemos con pacientes pacientes con claudicación invalidante pacientes con isquemia crítica con lesiones tróficas distales y la pregunta que a mí me surge es siempre la misma ¿cómo el mismo médico que tiene cero tolerancia a un mínimo dolor en el pecho y automáticamente a ese paciente lo pone en un cicloergómetro le hace un ecostré le hace una cámara gama o lo manda a hacer una coronelografía sin nada de esos estudios ¿cómo ese mismo médico no tiene una alerta sobre ese paciente que viene que camina y le duele o que tiene la lesión trófica en progreso cuando sabemos que la enfermedad vascular periférica tiene una mortalidad similar a la de un cáncer de pulmón con metástasis no mayor 25% perdón 25% en un año tiene un claudicante grave es decir que un claudicante grave un diabético con pie diabético que no es claudicante sino que tiene directamente la lesión trófica a los 5 años hace un infarto o un ACV arriba del 80% y ese paciente en cardiología pasa pero totalmente desapercibido yo lo que les dije un paciente con ángulo crónico estable pan vascular va mientras yo le estoy pidiendo la revascularización periférica se me infartó dos veces te debe haber pasado o hizo el ACV entonces por eso creo que lo que me deja a mí esto y esto lo hablo como cardiólogo que también soy porque lo ejerzo es la carga arteriosclerótica del paciente lo que ha cambiado en estas últimas publicaciones y creo que la guía de prácticas clínica trata de decir es que la carga arteriosclerótica y la evolutividad de la arteriosclerosis es innegable y no se puede frenar si vos no la abordás sistemáticamente y en forma estenérgica por eso se cambió de nombre porque eso ya no se llama estable y se llama crónica porque sigue y le digo algo más para terminar la idea cuando hacemos nosotros tomografía de coherencia óptica en un paciente que tiene un estén que lleva más de 5 años todos tienen neovateriosclerosis y ya entra un nuevo circuito de proliferación neovateriosclerótica no lo nombré pero también es una situación a tener en cuenta bueno Jorge Camiletti dice las guías de la práctica clínica de la sociedad europea de síndrome coronario crónico plantea individualizar al paciente para definir pre-vascularizar o sea estamos hablando en el mismo sentido pero les cuento que en el chat hay muchas opiniones a favor del tratamiento médico y muchas opiniones a favor del intervencionismo está realmente creo que 50 y 50 y hay opiniones muy interesantes si podemos si Alberto podría hacer un comentario lo que está claro después de ya de los estudios de Ambrose el 70% actualmente de los eventos coronarios en la población son por lesiones de menos del 20% ¿está bien? es decir nosotros estamos poniendo una estina a las opciones significativas y los infartos futuros espontáneos como decía el estudio de Iquemia son por las placas pequeñas y yo le quiero dejar en claro a los asistentes que estamos con hemodinamistas de primer nivel pero en realidad al mundo real por ejemplo el estudio el registro rich de hemodinamistas de Estados Unidos la mitad de los que salían de sala de hemodinamia con un estén puesto tenían aspirina y más del 30% no salían con una estatina de la sala de hemodinamia entonces este el tratamiento médico óptimo el tratamiento médico óptimo de este no es el mundo real esto tenía el 98% de la presión controlada tenían el LDL controlado cosa que no lo logramos nosotros ni siquiera nosotros los cardiólogos clínicos por que suspenden la medicación o porque no logramos la meta entonces también es cierto que deberíamos buscar llegar al tratamiento medio óptimo real con todas las metas alcanzadas la presión el ejercicio etcétera y saber que las eventos coronarios futuros van a ser por esa pequeña flaca que no le hemos puesto ninguna estén Víctor y que no es un método específico para definir la cuantificación del isquemia y pronóstico teniendo en cuenta que se valoró la carga de isquemia una isquemia moderada severa al final el paciente lo que sí demostró como bien explicó Diego es que al disminuirle la carga de isquemia al disminuir una isquemia al paciente le cambia la sintomatología o le mejora la angina y por ahí también charlarlo con nuestros pacientes explicarle bien como venimos diciendo porque al final nuestro paciente como explicaba ahí la enfermera que subía la escalera y tratar de explicarle que teniendo o no teniendo no va a cambiar su mortalidad el paciente busca también en el fondo la calidad de vida este doctor Visani pensando en el porcentaje de pacientes con tensión arterial controlada que era cerca del 30% el paciente del porcentaje de pacientes que reciben estatinas a dosis óptimas al que llamamos tratamiento óptimo o sea un poco más de lo mismo también el 90% de los pacientes no fumaba así que otro comentario hay por acá abajo respecto de eso perdón respecto de eso con elgenia un porcentaje menos del 50% creo que el 41% de los pacientes alcanzaron la meta de tratamiento médico óptimo eso también habla de lo difícil que es lograr un tratamiento médico ideal bueno Daniel perdón hago una acotación porque acá hay un colega que felicita dice que él pertenece al consejo de la SAC y le gustaría preguntar vos ya adelantaste algo pero me gustaría que conteste esto lo estoy diciendo yo Gustavo Alcala ¿cuál es el porcentaje que realmente tenía tratamiento médico óptimo en el isquemia? Gustavo ¿podés responder esto? Sí en realidad el tratamiento médico óptimo no tuvo diferencias significativas en las dos ramas y es el tratamiento médico óptimo de cuando el estudio se diseñó el porcentaje de pacientes que tiene el LDL que hoy necesita alguien con isquemia crónica es cero o muy bajo porque eso es lo primero que nos tenemos que preguntar si nuestro paciente en lugar de comprar doble o triple agregación esa plata la dedica a usar ese timide en el 100% de los casos que aquí no ocurrió el LDL hoy para un paciente con ángor crónico tiene que ser 40 y eso se logra en muchos pacientes con 40 miligramos de rosubastatina y 10 de ese timide y no hubo diferencia entre los dos estudios quiero corregir una sola cosa no se descartó descendente anterior muchos tenían descendente anterior comprometida y los que participaron eran ciegos al ataque multicorte ningún investigador conocía el resultado del ataque multicorte y solo fue para descartar a 400 pacientes con tronco entonces respondiendo lo que vos decís yo creo que en particular en los lípidos hay mucho por mejorar en las dos ramas y eso va a favor de lo que dijeron los hemodinamistas le ponemos un estén en la pierna y le da igual el ACV o el infarto necesitamos un tratamiento mucho más agresivo en los lípidos y eso nos va a permitir muchos pacientes estables que no necesitan ningún tipo de intervención ni a 3 años ni a 30 y te digo lo último en la presión arterial nos tenemos que plantear también el temor a bajarle la presión a un paciente con algo crónico que es algo perimido la presión tiene que estar en 130 milímetros de mercurio la sistólica y 80 la diastólica o menos aún en pacientes con anulocrónico estable con cuidado pero las combinaciones actuales entre un bloqueante cálcico y un inhibidor de la enzima convertidora con o sin clortalidona permite que muchos pacientes dejen de tener dolor de pecho sin beta bloquear bueno acá hay una pregunta y creo que es para Gustavo y para Diego sería bueno conocer la opinión de los dos pregunta Mildren del sueldo respecto a de que como abiertan pocas mujeres y el monto isquémico era menor si realmente se puede generalizar este estudio en la mujer si no hay que descartarlo de alguna manera en el sexo femenino bueno me permiten digo algo corto y los dejo este estudio sirve para todas las mujeres que tienen enfermedad obstructiva hay una rama para las que no y en eso estoy muy de acuerdo con Mildren la enfermedad coronaria en la mujer es distinta ahora cuando la mujer tiene 70% de la descendente anterior el tratamiento de la isquemia si se le aplica y no creo que haya que considerarlas por separado a ese grupo de mujeres con obstrucciones significativas Diego yo creo que bueno primero saludarla Mildren y segundo que yo creo que no que no es representativo para las mujeres para nada yo creo que la mujer el análisis es otro y que creo que tiene que ver con las guías de prácticas clínicas del 2019 donde amplía algunos aspectos que tienen que ver con la anatomía como la microvascularización microobstrucción y otro tipo de fisiopatología en el ángulo así que yo creo que es más una de las grandes críticas que se hace es que sería difícil extender esto al sexo femenino porque el porcentaje fue muy bajo y no generó impacto acá hay una interesantísima pregunta disculpen un segundo porque entran preguntas y se van corriendo de Alejandro Amarilla respecto de los deportistas el caso del deportista que entrena y compite con alta intensidad particularmente un grupo de alto riesgo si los dejamos con isquemia aunque sea de bajo riesgo ¿qué opinan al respecto? ¿se aplicaría digamos el 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 isquemia el estudio ¿no? en un paciente que es deportista aunque sea de bajo riesgo y el el isquemia lo tenemos que trasladar a los pacientes si cumplen los criterios de inclusión y de exclusión de este estudio si bien el deportista de alto rendimiento es un capítulo aparte pero me parece que lo primero que nos tenemos que preguntar si cumplen los criterios de inclusión y exclusión quizá le tengamos que restringir ciertas actividades y aún en caso de que tenga un estén o un bypass no que se le haya ido la isquemia la carga aterosclerótica no se le fue y hay que ser muy cuidadoso en las recomendaciones de todas maneras no lo excluye el la fisiología del árbol coronario de alguien que es deportista de élite aquí tenemos un campeón de ciclismo que muy poco después de dejar la práctica se infartó y tenía obstruida completamente la coronaria derecha y le decían el hijo del viento unos años antes entonces creo que si tenemos a muchos hijos del viento de sábado y domingo que dicen que son deportistas de alto rendimiento y son deportistas de alto rendimiento en la parrillada así que creo que hay que preguntar bien qué significa deportistas de alto rendimiento en San Juan hay muy poco muy bien acá entre los comentarios de Oswaldo en relación a los deportistas o los individuos de alto entrenamiento que tienen un umbral isquémico muy alto con una relativa bajo riesgo por lo cual tendríamos que poner atención que no podemos generalizar generalizar todo yo creo que parafraseando el estudio de isquemia nosotros podemos elegir el tratamiento médico óptimo en algunos casos sabiendo que en un 25% de los casos no vamos a tener que hacer un crossover hacia la rama invasiva nosotros podemos tomar según si tiene como dice Gustavo los criterios de inclusión decidimos tratamiento médico óptimo pero a sabienda que por ahí la calidad de vida puede resentirse de paciente y no tenemos que hacer un crossover hacia la rama invasiva no por tomar una decisión no podemos ir a tomar cambiar de opinión en el seguimiento de nuestros pacientes bueno muchísimas gracias Víctor yo creo que tenemos que ir cerrando porque para la gente que nos está escuchando luego de este webinar sigue una reunión administrativa de cardiología de la región Cuyo entonces si ustedes me permiten realmente felicitar a la región Cuyo a las sociedades de Mendoza a la sociedad de San Luis a la sociedad de la actual por este excelente webinar por el tema sinceramente hay muchísimas preguntas y comentarios pero no hay tiempo para seguir con ellos también se han estado excelentes excelentes los disentantes excelentes los panelistas así que para que nos queden unos minutos para conectarnos a la otra reunión bueno agradecerles nuevamente y bueno convocarlos a todas estas actividades de webinar que la Federación de la Academia de Cardiología lleva ya más de una treintena con cerca de 20.000 participantes no siempre se pueden repetir por eso el número pero realmente repercusión de estas actividades educativas que bueno en medio de la pandemia nos permiten estar cerca y seguir con lo que nos gusta que es la medicina y la educación médica dentro de la medicina así es bueno gracias nos apremia nos apremia el tiempo y agradecer a Laboratorio Baleana que hace posible el web bueno muy bien muchas gracias gracias a todos saludos saludos hasta luego muy bien Víctor saludos Daniel Alberto Gustavo Diego gracias felicitaciones gracias gracias